Bienvenido. Estas son las cinco cosas que nunca debes de hacer en año nuevo, la noche de fin de año. Evita hacer estas cosas, incluso también el día primero. Lo último te sorprenderá. Te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Yo soy la hija de Nostradamus. Y sí, definitivamente la suerte es algo que muchas veces nos rige, que nos guiamos por la suerte y es algo que realmente existe porque somos energía. Entonces hay cosas que podemos hacer sin darnos cuenta y que traen mala suerte. ¿Cómo te fue tu año anterior? Créeme que si cambias estas cinco pequeñas cosas, tu vida empezará a cambiar y empezarás a tener un mejor año. Así que decrétalo. Empezamos. Número uno, no hables mal de los demás. Sí, no hables mal de los demás, no metas chismes, trata de evitar conversaciones polémicas y sobre todo también no te pelees con nadie a fin de año. Sí, porque esa energía la vas a arrastrar durante todo el año. Esa mala energía de disgusto, de pelea, de polémica. Trata, sí, dile no al chisme, sí, para que empieces el año con una buena energía. Eso sería lo primero. Número dos, quita todos los calendarios viejos y renuévalos por calendarios nuevos. Porque si no haces eso, vas a estar jalando la energía del pasado y es como que repites energéticamente un año. Repites el año anterior con esa energía de cosas que de repente no fueron tan favorables para ti. Así que trata de quitar y eliminar todo lo viejo para que puedas recibir al nuevo año. Inclusive si tuviste un buen año anterior, tienes que recibir al nuevo año. Y la mejor manera de recibirlo es quitando los calendarios viejos y poniendo los calendarios nuevos para que te sincronices con la energía del universo. Número tres, evita decir lisuras o groserías, sí, porque eso vibra con una energía baja, de baja frecuencia, sí, y no hace que inicies bien el año. Sí, también quita de tu mente todo pensamiento negativo que debes, que de repente tienes una deuda o que vas a ver que con tu mente positiva va a venir la solución a tu vida. Intenta reprogramarte, cambiar ese chip, ese mindset y comenzar a pensar en positivo, pero sobre todo evita las lisuras. Cuatro, evita las flores secas y las plantas artificiales o las flores artificiales porque no tienen energía. Sí, estas cosas, estos adornos no tienen energía. Entonces al carecer de energía traen una energía de estancamiento y no tienen, no vibran con la armonía. Entonces traen, traen mala suerte, entonces es mejor quitarlos para que puedas empezar el año con buena vibra, con energía positiva. Es mejor que los reemplaces por plantas frescas, por flores frescas, flores amarillas, llena tu casa de flores amarillas para que empieces con pie derecho el nuevo año. Número cinco, lo que no te imaginabas, quita las escobas detrás de tu puerta. Sí, quita las escobas porque eso hace que no te visiten en tu casa. Sí, las escobas detrás de la puerta ahuyentan a las visitas. Las escobas detrás de la puerta también ahuyentan las oportunidades. Las escobas detrás de la puerta también estancan tu energía, sobre todo la energía económica. Así que recuerda por lo menos la noche de fin de año y el día primero, quitarlas detrás de tu puerta y verás cómo la energía empezará a fluir mejor y empezarás un buen año. Y no te pierdas la segunda parte. Yo te deseo todas las buenas vibras, te deseo un excelente año. No te pierdas mis videos que te voy a estar dejando aquí al finalizar este video de cábalas y rituales sumamente efectivos. Yo soy la hija de Nostradamus. Recuerda suscribirte para recibir más contenido. Suscribirse es gratis y nos vemos pronto en un nuevo video. Chao, chao. Y no te pierdas la segunda parte.